El llamamiento a juicio para 27 exfuncionarios públicos vinculados a una presunta lesión patrimonial por el orden de los 751 mil dólares en contra del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACOP es la solicitud que hizo la Fiscal General de Cuentas, Cualesca Ormechea, al Tribunal de Cuentas. Había de todo tipo de funcionarios, pero simplemente lo que llama la atención es que estaban exentos de marcar. Creo que hay que aprovechar la oportunidad también para que los funcionarios comprendan que para poder recibir un salario del Estado usted tiene que trabajar, que no puede ser que usted reciba en monumentos del Estado pero que usted no tenga una contraprestación del trabajo que usted realiza. Entonces, estos son los llamados botellas que no realizan las funciones para las cuales se les contrata. La Fiscal de Cuentas informó que estos delitos se cometieron entre enero de 2014 y octubre de 2018. Entre los llamados a juicio están Willy Ching Lee, exdirector del IPACOP, y Clementino de León Martínez, exjefe de Recursos Humanos. Mientras no erradiquemos la manera nefasta de ejercer la política de este país, basada solamente en corrupción y en clientelismo político, no vamos a avanzar nunca. En este país hemos estado acostumbrados al nombramiento desde el punto de vista clientelar y peor aún, nombramiento de botellas con planillas cashback, donde las personas no marcan tarjetas, no cumplen una función. Eso tiene que acabarse y tiene que caerle todo el peso de la ley a quienes estén todavía operando de esa manera. Otra de las faltas detectadas en la investigación fue el nombramiento de personas que elaboraban de forma simultánea para empresas privadas y entidades públicas durante el mismo periodo. Lo que llama la atención es que algunos de ellos trajeron información que había sido de años posteriores, tratando de justificar su trabajo en los años en los que ocurrió la lesión patrimonial. Entonces hay que tener ética profesional como servidor público al servicio del Estado, no el Estado al servicio del servidor. Todas las sanciones que establece nuestra ley son de tipo patrimonial. Se busca entonces es que con su patrimonio ellos restituyan el dinero que recibieron y que causa entonces la lesión. En esta investigación de la Fiscalía General de Cuentas, se comprobó que los salarios de algunos de estos funcionarios de la IPACOP, que no lograron justificar sus funciones como promotores de cooperativismo, ganaban desde 3.000 hasta 3.500 dólares mensuales. Amet Pérez, Telemetro Reporta. ¿Qué te Da cliché Brady Urichos? Coincidencia de la Fiscalía General de Cuentas Adiós